Si me pueden acompañar de pie Recuerden mis hermanos, el Señor está en medio de su congregación Así que cantémosle con el corazón a nuestro Dios y a nuestro Salvador Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran Dios soy A Jesús Solo tú, Señor Solo tú, Señor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran Dios soy Al que vive por siempre, al gran Dios soy Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran Dios soy Al que vive por siempre, al gran Dios soy Al que vive por siempre, al gran Dios soy Al gran Dios soy, a Jesús Amén 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 Amén